Un tipo de ejemplares desde chiquitos hasta grandes, pueden encontrarse pajaritos Cámara, nos esperamos tantito No se que de feo entre el perro y la camioneta Cosas que no sabías de serpientes La primera de ellas es que por su forma de alimentarse se dividen en dos tipos Serpientes venenosas y serpientes constrictor Siendo estas las constrictor las más grandes y las de más densidad, o sea, más musculatura, más fuerza Y las venenosas, las que llegan a tener un instinto de caza muchísimo más fuerte Por ejemplo, la mamba, que te puede llegar hasta perseguir en su lugar de origen Te puede llegar a corretear Y se han visto casos en los cuales llegan a corretear hasta 5 o 6 kilómetros a humanos Las serpientes no son malas como tal, ¿ok? No hay ningún animal malo Como las películas de Hollywood y que después de matarte a ti van y sin con tu familia No son los demonios que nos hacen ver en ciertas fábulas o ciertos mitos y todo esto Las serpientes son buenas y de hecho ellas, gracias a... nos alcanzan o nos ayudan a ser controladoras de plaga ¿Qué quiere decir esto? En vida silvestre ellas se alimentan de pequeños roedores y plagas Como pueden llegar a ser lagartijas y cosas por el estilo Entonces son un gran apoyo al ecosistema porque mantienen controlada todo este tipo de plagas Las serpientes a nosotros no nos pueden pasar ninguna enfermedad Pero ratas, ratoncitos y todo esto, sí llega a haber enfermedades que nos llegan a pasar un poco Por eso que las tengan controladas es un gran beneficio para... no son demonios, son héroes Las serpientes tienen todos los órganos que tú tienes, todos exactamente La única que se llega, todo lo que la tienen a lo largo del cuerpo Está extendido en toda esta parte del cuerpo más o menos Lo único que tienen diferente, que sí pueda ponerse, una de las cosas que tienen diferente Es que están en todo a lo largo y que ellas tienen dos pulmones Pero es uno grande con el que respiran y tienen uno chiquito La gran mayoría de las serpientes no respira con el chiquito Solo la tienen ahí, pero es una cosa que no les funciona Hay otro por un porcentaje muy pequeño que sí llega a respirar con él Pero en general solo se considera un pulmón que es el que funciona y el que por el cual respira Las serpientes están clasificadas como animales exóticos Pero sí las puedes llegar a tener como mascotas Son animales muy recomendados porque si llegas a tener contacto con algunos de ellos Sobre todo las culebras son las que más puedes llegar a tener Son animales pequeños que puedes llegar a tener Y se pueden adornar, la ventaja de estos es que puedes llegar a tener el terreno donde los tengas Los puedes llegar a tener muy muy adornados y de muy buena forma Entonces sí puedes tenerlas como mascota pero tienes que estar responsable igual que con todos los animales En sus cuidados y en su bienestar Las serpientes en general todas nos referimos allá como serpientes El nombre adecuado para todas son serpientes De ahí se dividen en familias y algunas son víboras, otras son culebras, otros son pitones y otras son boas En realidad hay más de 15 familias diferentes de serpientes Pero lo correcto para cuando te refieres a un animal de este tipo es referirse como serpientes No como víboras El vocablo víboras y culebras en México es muy muy utilizado Porque son con las que más tenemos como este contexto Es con los que más se lleva Dado que la serpiente de cascabel es una víbora de cascabel Entonces es lo que más hay en México Y culebras es lo que más te vas a encontrar en casi todo el mundo Pero por eso se llaman culebras, esos son los dos puntos que llegan a tenerse Entonces recuerda, todas son serpientes, algunas son víboras y algunas son culebras Nos encontramos con serpientes micro, micro, micro chiquitas Siendo desde 10 centímetros en general Pero también te puedes encontrar animales súper, súper grandes Hasta animales súper grandes que pueden llegar a medir hasta los 9 o 11 metros El récord lo tiene un reticulado que llegó a medir 11 metros En general el promedio de los animales gigantes, serpientes gigantes Como son un pitón burmes o un arreticulado o un pitón roca Llega a ser de 5 metros a 6 metros Son animales muy grandes que pueden ser muy pesados también Que los más ligeros pueden estar en cientos de gramos O sea, 100 gramos, 200 gramos O kilos, que se van a kilos y pueden llegar hasta los 100 o 200 No, como los 100 kilos Las serpientes pueden alimentarse de muchísimas cosas Casi todo lo que sea más pequeño que ellos se lo van a llegar a comer Y muchas veces se llegan a comer cosas hasta más grandes Aunque revientan porque obviamente no lo van a mantener Pero se pueden comer desde insectos Pueden llegar a comer desde insectos hasta lagartos o otros propios serpientes En vida, en cautiverio, o sea, teniéndoles como mascotas Llegan a comer, la base siempre va a ser rata y ratón Para los animales, pequeños roedores para ellos Pero entre las comidas más exóticas que llegan a tener Es pequeños lagartos O ciervos y cosas así Las serpientes son animales que sí llegan a vivir bastante Algo contrario de lo que se llega a creer Si llegan a tener una vida longeva Siendo el promedio más o menos de estas entre 16 años Pero pueden llegar a vivir hasta 25 Depende de la especie en específico Pero en general, la gran mayoría de ellas llegan a vivir 16 años Como todos los demás animales En cautividad, digámoslo O sea, atendidas por humanos, digámoslo así Llegan a tener una vida más longeva que en vida silvestre Los promedios se llegan a aumentar Esto por la constante alimentación que llegan a tener Los cuidados del humano Y porque están en buenas manos Llegan a presentar más tiempo de vida Y mejor calidad de vida que en vida silvestre Recordemos que nosotros De repente tenemos esa ideología Se llama humanizar O en rozamiento Pensamiento positivo, mágico Desde que creemos que ellos en vida silvestre Están súper bien y todo La realidad es que la vida de la selva La vida silvestre Es mucho más fuerte Y la vida y la muerte se presentan muchísimo más Entonces llega a haber un promedio de vida más corto Pero en general Cuando están en cautivio llegan a tener una vida más estable Y durante muchísimo más tiempo A pesar de ser animales que no tienen ni brazos ni piernas Son animales que se adaptan muchísimo Y las podemos encontrar en muchos lados O muchos ecosistemas Los podemos encontrar dentro del mar Porque hay serpientes marinas Entonces no es como que vivan siempre en el mar Pero la gran parte del tiempo Se las llegan a vivir ahí También podemos encontrar serpientes Que se la pasan el 90% del tiempo Subidas o trepadas en un árbol Y que no bajan Estas se alimentan de pequeños pajarillos Y insectos que llegan a agarrar Siendo estas las que tienen los promedios más grandes También las podemos encontrar en desiertos Selvas La estepa El único lugar donde no se llegan a encontrar como tal Porque son animales que son de sangre fría O sea que no controlan su temperatura Tienen que llegar a tener los rayos del sol Para calentarse Entonces por lo tanto No las llegamos a encontrar en climas muy fríos En la tundra y todo esto Nunca las vamos a encontrar Pero en muchos otros lados Si las llegamos a encontrar Estos animales Si no se saben cuidar Pueden llegar a ser Grandes grandes depredadores Si nosotros llegamos a introducir Un animalito de estos En un lugar muy óptimo Para que se reproduzcan Donde no es su naturaleza Van a llegar a superpoblar Este es el caso de los Everglades Tengo tres pythons burmés aquí Hay dos de ellos Donde se llegaron a soltar Por cuestiones variables Se llegaron a llegar ahí Y ahorita los pythons burmés por ejemplo Son una gran plaga Y se convirtieron en plaga Porque se están comiendo Toda la población endémica De animales pequeños Sobre todo de pequeños mamíferos Que llegan a estar Entonces tenemos que tener cuidado Y no debemos soltar serpientes Ni animales donde no van Eso de estar soltando animales Donde no van No es de nosotros una conservación Cuestiones legales Aunque si puedes tener serpientes Como mascota Todas ellas están dentro De un listado Que se necesitan más cites Y que tienes que tener Un permiso de aprovechamiento Un permiso para ellos Que se llama aprovechamiento O pedimento Tu no tienes que hacer nada La persona que te vende A ti el animal Que en este caso Te recomendamos Que solo compres animales En comercializadoras Registradas en Semarnat O con criadores Registrados en Semarnat Que se llaman PIMS y UMAS Con ellos si los puedes Llegar a comprar Te van a dar un aprovechamiento En tu nota de venta O en tu factura de venta Te van a dar un aprovechamiento Para que sea 100% legal ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no Las fueron a capturar ¿No? No las fueron a capturar No las están agarrando De depredación Y estás contribuyendo En cierto sentido A la conservación De estos animales Porque si tú no depredas Si no consumes Los animales Que ya están Para satisfacer Tu necesidad De tener una serpiente Y la tienes bien cuidada Tú estás ayudando En la conservación De estos mismos ejemplares ¿Vale? Lo único que tienes que cuidar Es que sean legales Con tu nota Todos Todos los animales Exóticos Te van a traer Tu nota de aprovechamiento Y en ese sentido Te vas a tener De aprovechamiento Entonces Consumen lo que está De esa forma ¿Vale? Si te gustó el video Si te gustó Si te gustó Si tienes algún punto O si te agarró todo esto O si tienes más puntos Que no sabemos nosotros Y querés compartirlo con nosotros En la parte de abajo Nos puedes dejar En los comentarios Nos puedes dejar Si esto te ayudó también A que conocieras más De las serpientes Y te empezaran a gustar Un poquito más O si te quedara el miedo También por favor Díjanos abajo ¿Sabes qué? Me ayudaste mucho con esto ¿Vale? Sin más por el momento Los dejamos Tenga un muy buen día Dale like al video Y suscríbete sobre todo Porque el 95% De la gente Que nos ven Nos ven muchos que nos suscriben Entonces Suscríbanse 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 ¿Vale? Yo soy Sergio Díaz Alejandro está atrás de ustedes Los queremos mucho Que estén bien En aspectos legales Tenemos que entender Que Este Eso 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 Y los tamaños De las serpientes Pueden variar mucho Pueden haber serpientes Muy chiquitas Desde los 10 centímetros Hasta poder haber serpientes Más grandes Ya estás No lo había sacado Pero bueno Cuando Como Los almenes Como mascotas Los puedes tener Porque son muy tranquilos No se están moviendo tanto Y va Este Pueden llegar a ser Como que los puedes tener bien Porque la mayoría de la gente Les llega a tener miedo Cuando Ah Que te quedes quieta A ver No ya cortale En la comida Pueden comer Cualquier tipo de ejemplares Desde chiquitos Hasta grandes Este Pueden encontrarse Pajaritos Cámara Nos esperamos tardito No se que Entre el perro Y la camioneta Ya estás